¡Vamos! ¡Aquí se agarra, no toca res! ¡Acho va soles! ¡Acho va soles! ¡Acho va soles! ¡Yo no toco res! ¡Shhh! ¡No toco res! ¡No te cariño esto también! ¡Allá va! ¡Mira, mira! ¡Yo, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Está muy l practise! ¡Eh! Sí, 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 sí. No, eso vale. Eso es cosa de ellos. ¡Acho, que te lleves! ¡Acho! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video